Un equipo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación de la UAP desarrolló una herramienta virtual cuyo fin es contribuir por la seguridad de las mujeres. Vuelve Segura es el nombre de dicha aplicación creada por Fabiola Guevara Soriano y Antonio Alfredo Reyes Montero, la cual tiene un botón de pánico y otro de alerta que acciona el sonido de una sirena para llamar la atención y pedir ayuda, una opción de marcado rápido a números de emergencia y un sistema de acompañamiento a casa.